hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si te gustan este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno no te olvides suscribirte aquí abajo y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo el vídeo de hoy es un hall de compras del gigante asiático aliexpress ya sabéis porque os lo dije en una ocasión que estaba esperando recibir muchísimos paquetes y entonces pues nada en cuanto hago acopio de unos cuantos que me llegan unos cuantos pues me gusta enseñaros lo que recibo así que nada he recibido un montón si queréis verlos ya sabéis quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo bueno y vamos con lo primero que me ha llegado que han sido estas pegatinas que son con motivos de cositas de viaje me han costado un euro con 82 centímetros no han sido muy baratas pero bueno me gustan bastantes y digo que no han sido muy baratas por el tamaño que tienen que son un poco pequeñas pero luego los motivos y cómo vienen pintadas la verdad es que me encantan veis vienen estas de aquí de estos coches con estos motivos que son pues como para para hacer algún álbum tipo vacaciones os voy a enseñar así un poquito cómo son estos arbolitos la verdad que me gustan mucho y los de las maletas también y pues no vienen muchas pegatinas la verdad es que no vienen muchas yo sí que es cierto que pensaba que eran más grandes pero bueno ya estáis viendo en comparación con mi mano cómo es el tamaño y muy grandes la verdad es que no lo son pero bueno aquí tenéis os las voy a enseñar todas porque además vienen una de cada y no vienen ninguna repetida y pues bueno esta es la primera cosita que me ha llegado de aliexpress así que nada aquí os la muestro lo siguiente que os voy a enseñar van a ser estos sellos y bueno son cuatro sellos me han costado los 4 6 euros con 50 no os voy a decir el precio por unidad porque como va con gastos de envío pues no sé la verdad exactamente cuál sería el precio de cada uno y como siempre me estáis diciendo que si los gastos de envío tal que si los gastos de envío pascual pues os digo el precio de los cuatro que fueron 6 euros con 50 y bueno os los voy a enseñar aquí en un folio en blanco para que veáis cómo son los dibujitos el primero es este que es así como para hacer un álbum de vacaciones esta maleta me tiene enamoradísima y la cámara de fotos vintage también entonces pues bueno este es el primero que os enseño que la verdad es que me gusta muchísimo os voy a enseñar el siguiente que sería este que no entra es muy grande es un sello enorme y bueno la furgoneta loca de amor y la moto no os digo más me encantan este sello me encanta es muy muy bonito así que pues bueno lo voy a acercar un poquito para que veáis así con más detalle y la verdad es que es muy chulo vienen así con palabritas con frases y luego los dibujitos que la verdad es que es un amor de sello a mí vamos me ha encantado voy a enseñaros el siguiente que es este que lo mismo es un sello enorme este me gusta muchísimo y el del barco también la maleta en fin me gustan todos la verdad es que es un sello que me gusta al completo me gusta muchísimo este así de tipo así como si fuese un mapa de carretera también me gusta mucho y aquí estáis viendo el diseño que tiene y es un sello súper grande ya veis mirar mi mano y es un sello muy grande y voy con el último que sería este que éste le compré más que nada por la máquina de escribir y por el cochecito este que me recuerda a los 600 a los seat 600 entonces pues aquí tenéis lo súper chulo que es luego tiene este banderín por si queréis colocarlo en algún sitio y hacer así pues un título de una frase o cualquier cosita y la verdad es que es muy bonito así que pues nada estos cuatro sellos como os digo 6 euros con 50 y se los compré al mismo vendedor así que pues nada yo os voy a dejar todos los links en la cajita de información y así pues pues los veis y no tenéis ningún problema así que nada esto también me ha llegado a ver otra cosita que me ha llegado han sido estas pegatinas vienen un montón de pegatinas me han costado dos euros con 53 céntimos y pues os las voy a enseñar y son unas pegatinas así que son como de como de chicas son chicas con con varias poses ellas tan cookies así que pues me gustaron mucho la verdad es que las vi muy muy chulas y pues las compré un poco caras pues bueno un poco quizás sí para ser aliexpress pero luego es que las pegatinas son muy bonitas y están muy bien hechas así que pues bueno eso de que sea caro barato pues también depende un poco de donde soláis donde soléis comprar vosotras y vosotros las cosas pero vamos no nos voy a enseñar todas porque si no esto es de locos porque vienen tantas es que hay un montón mira os las voy a pasar así un poco para que veáis más o menos que son chicas pues de diferentes con diferentes vestiditos y diferentes poses así que pues nada las pedí vienen un porrón no sé si vendrán a lo mejor vienen 100 no estoy segura bueno luego como en la cajita de información os voy a dejar el enlace ahí podéis ver las que vienen pero creo que son 100 y bueno pues aquí aquí están todas mis muñequitas que que también me han llegado así que pues nada otra cosita más que os enseño lo siguiente he comprado han sido estas rositas estas mini rosas son pequeñitas vienen 15 unidades en cada racimo y luego cada una me ha costado 83 centimos yo las cogí en color champán que son estas que son así un poquito anaranjadas como estáis viendo si quiere enfocar esto y luego cogí estas pues en color blanco y bueno pues me gustan mucho son unas rositas chiquititas que me gustan muchísimo así que pues nada a la saca que fui con ellas luego cogí estas otras y no penséis que es que voy a abrir un puesto de flores no es que me hacen falta para proyectos y por eso comprado tantas estas igual son mini rositas y me han costado 88 céntimos cada racimo y vienen 15 unidades las cogí así en este color naranjita y las cogí así abiertas y las cogí así más cerraditas como si fuese un capullito veis que son iguales pero unas van abiertas y la otra y las otras van cerradas luego cogí estas que son rosas estas que es un rosita así mezclado con un rosa claro y estas otras amarillitas así que en lo mismo 15 rositas vienen en cada racimo y 88 céntimos me costaron estas así que también me han llegado venga voy con lo siguiente y pedí un montón de telas y me han llegado ya unas cuantas esto es una tela de sarga que mide 50 centímetros por 80 centímetros y me costó un euro con 49 céntimos os la voy a enseñar abierta perdonar por el ruido del plástico y os la voy a enseñar abierta para que veáis más o menos pues el diseño que tiene que es este que veis aquí a ver y viene otra capita más así veis tiene un diseño floral muy muy bonito que a mí me gusta pues para forrar lo que son álbumes así que nada esta fue la primera que me llegó luego otra que me ha llegado ha sido esta que esta me ha costado dos euros con 75 céntimos y mide 50 centímetros por 70 centímetros 50 por 70 y la voy a abrir para que la veáis esta tiene un color espectacular y el diseño pues también es súper súper bonito esta es más gorda que la anterior es una tela tipo saco pero un poquito más suave no llega a ser de recia como como el sac como la tela de saco entonces con esto para un par de álbumes me da perfectamente para hacer lo que son los y un journal que a mí tanto me gustan y bueno esta tela es ideal para ello porque este estampado es vamos preciosísimo a mí me súper encanta voy con otra tela y es esta que esta me ha costado un euro con 72 céntimos y mide 50 centímetros por 80 centímetros la voy a abrir para que veáis cómo es el motivo que es un motivo otoñal muy bonito tiene un verde oscuro bastante chulo y luego viene con estas bellotitas y estas hojas otoñales pues tan originales así que pues nada con estas dimensiones pues también da para hacer un par de álbumes perfectamente así que nada esta también me ha llegado hoy luego he pedido esto que son unas piezas metálicas que yo utilizo pues para hacer portadas de álbumes vienen cinco piezas en cada kit y me han costado dos euros con 95 en este caso en vez de cinco me vienen seis pero realmente son cinco y yo creo que es que aquí es que han metido una de más entonces os voy a enseñar cómo son para que la veáis a ver si esto enfoca ahí esta sería una de ellas que la verdad es que tiene un dibujo muy bonito y es así como color bronce y esta sería la otra que es un poquito más pequeña también es del mismo color pero con otro motivo diferente y la verdad es que son pues súper chulas y yo las uso muchísimo pues lo que os digo pues para hacer en lo que son portadas de álbumes así que pues nada para poner aquí journal o lo que sea así que pues nada esto también me ha llegado luego otra cosa que me ha llegado son este montón de cinta de madroñitos que son mini pompones tienen de longitud cinco yardas que son casi cinco metros no llega y son de 11 milímetros me han costado todas 5,37 céntimos digo todas por lo mismo por lo de los gastos de envío me han costado las seis eso que os puedo decir y bueno pues voy a abrirlas para que las veáis un poquito más de cerca para que veáis cómo son son unas cintas de madroño muy finitas y que vienen ideales pues para para colocar en los proyectos en los álbumes y demás así que nada he cogido esta en color verde esta que es así un tono un poco gris en azul y luego en estos tres colores rosa blanco y amarillito que son muy muy monas así que estas también me han llegado hoy y ya por último me ha llegado esto que fue un capricho porque lo vi son de estas cosas que ves en en aliexpress y te gustan y fue un capricho me ha costado un euro con ocho céntimos y es un llavero de un perrito y es un perrito que parece de estos que están hechos de como si estuviese hecho con un globo veis también lo tenían de muchísimos colores viene con esta cinta y este enganche pues para colgarlo en donde queráis yo lo quiero pues para colgar de algún álbum en algún proyecto que a mí me encanta siempre incluir algún llaverito en todos los proyectos que hago porque queda siempre da esa notita y como de color y de alegría que a mí me gusta así que pues nada yo me cogí este perrito que es que me encantó y bueno pues por un euro con ocho céntimos pues la verdad que aquí lo tengo y me gusta mucho y nada más chicos y chicas hasta aquí el haul de compras de aliexpress que os enseño hoy espero que os hayan gustado todas las cositas que os he enseñado no olvidéis que en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces a todos los productos y nada mis amores que nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!